Vamos encaminados a una nueva mexicana de aviación, a esta creación de esta nueva aerolínea. Yo creo que esto es muy positivo porque estamos como país muy disminuidos en materia aeronáutica. Urge la entrada de una nueva aerolínea que cubre este mercado que al día de hoy está sin ocupar. Si llega mexicana de aviación con todas las rutas y slots que tiene, que son muchísimos y además preferentes por la antigüedad que tiene la aerolínea, yo creo que eso es importante también considerarlo porque creen que va a haber competencia desleal. ¿Cuál competencia desleal? Si esos slots están ahí, si esas rutas ahí están y le pertenecen a una aerolínea cuya concesión es vigente. Vence hasta el 2030 la concesión de mexicana de aviación. Entonces yo sí creo que estamos en un punto excelente para regresar a la categoría 1 y que la aviación mexicana explote su máximo potencial.